El gobernador del estado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, expresó que se apoyará al municipio del centro en la creación de la nueva planta potabilizadora de agua y la culminación de la sectorización del agua potable. Indicó que a esto se suma una limpieza profunda a los malecones de la ciudad de Villahermosa y mejorar su imagen. Evaristo trae, y lo hemos comentado, el proyecto de modernizar lo del agua potable en el municipio. Tenemos ahí una pequeña diferencia, nada, pero nosotros vamos a apoyar a que se construya esa planta potabilizadora que Villahermosa requiere, que el municipio requiere. Vamos a terminar también en conjunto el asunto de la sectorización del agua potable, que es fundamental para afrontar de mejor manera la problemática que entraña el agua potable. Y vamos a apoyar en todo al municipio de centro, pues estamos actuando y vamos a seguir actuando de manera institucional, trabajando en equipo para que cada día tengamos un mejor municipio. A veces pues habrá algunas decisiones que a muchos no nos gustarán, pero yo les pido que nos tengan paciencia, que nos tengan comprensión. Ahí, aunque no es mi responsabilidad, pues yo voy a estar al pendiente y voy a estar coadyuvando con Evaristo y con todo el ayuntamiento. Vamos a iniciar la semana próxima la limpieza a profundidad de los malecones de Villahermosa, tanto el malecón del río Grijalva como el malecón del río Carrizal. Además anunció que se realizarán otras obras, las cuales estarán enfocadas a la modernización de la carretera Villahermosa-Macuspana, luminarias, entre otros, con recursos estatales. Porque si nos ponemos a esperar el recurso federal no lo haríamos una reparación y modernización a fondo de la carretera Villahermosa-Macuspana, un primer tramo al aeropuerto, que además debe de tener sus luminarias pues toda la noche, cuando menos prendidas. Así como le estamos haciendo, si alguien viaja como alcalde a Cundacán, se dará cuenta que pues llevamos 15 días ya trabajando en la vía corta, ya estamos limpiando a profundidad la vía corta que va de Reforma a Dos Bocas y en mes y medio más o menos vamos a iniciar ya la modernización de esa carretera, la vamos a ampliar a seis carriles, un carril más por cada lado iniciará el lunes o martes. El lunes o martes va a iniciar la señalización ya de esa carretera y yo calculo que en 15 días, porque estamos esperando nada más que nos lleguen equipos, vamos a instalar, ya me dijeron que no se llama reten, se llama centro de control en la carretera, pero ya formalmente en la carretera, en la vía corta, donde antes estaba la caseta, iba a haber una instalación de seguridad pública con un control estricto y una revisión estricta y ya los que se han empezado a montar en las salidas de Villahermosa, rumbo al aeropuerto, rumbo a Teapa, rumbo a Cárdenas, acá rumbo a Luis Gil Pérez también, pues ya van a ser de mayor control, van a ser más estrictos. Antonio Guillén, camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.